En esta nueva oportunidad realizaremos la configuración del servidor local utilizando una Beagle Board la cual tendrá una comunicación bidireccional con nuestro router y Nodenco y podremos visualizar esta comunicación en nuestros dispositivos inteligentes. Lo primero que haremos es descargar el sistema operativo Debian IoT el cual nos permite trabajar con nuestro Beagle y posteriormente la frasearemos para poder continuar con una serie de configuraciones que aprenderemos en este video. Esto lo haremos por medio de una memoria microSD que tiene interna el dispositivo. Una vez estando en Google nos vamos al sitio oficial de la Beagle Board Una vez estando allí nos dirigimos al soporte del dispositivo seleccionamos la primera opción y proseguimos. Ahora lo que haremos es descargar el sistema operativo Debian IoT para poder plasear nuestro dispositivo. Seleccionamos esta que dice Debian 9.5 Esperamos el proceso de descarga Una vez finalizada la descarga lo que hacemos es descomprimirla Dándole clic derecho y donde dice extraer aquí ya este archivo comprimido pasa de pesar aproximadamente 500 megas a pesar casi 4 GB Y listo ahora nos vamos otra vez al sitio oficial Y vamos a descargar un programa el cual nos va a permitir finalizar con el proceso de flaseo Bajamos Y descargamos este programa que se llama Etcher El cual es un software de código abierto de balena Ahora lo que haremos es seleccionar el sistema operativo de nuestro ordenador En mi caso es de 64 bits y damos en descargar Como pesa más o menos 150 megas volveremos cuando esta descarga finalice Una vez descargado vamos al proceso de instalación El cual es muy sencillo Damos en acepto Y el instalará en un tiempo corto Listo, una vez en Etcher Lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen que descargamos de Debian En este caso la seleccionamos Damos en abrir Y debemos tener nuestra tarjeta de CD en el computador Para que la pueda reconocer y pueda cargar la imagen Vamos en flasear, esperamos el proceso Este puede demorar alrededor de unos minutos Y una vez finalice Valida de que todo esté correcto Y listo, ya tenemos nuestra tarjeta flaseada Bien, regresamos al sitio donde estamos haciendo el paso a paso Ahora debemos hacer un arranque desde nuestra tarjeta SD flaseada Ahora lo que haremos es colocar nuestra tarjeta SD Ya con la imagen cargada en nuestro dispositivo Y vamos a presionar el botón de user por varios segundos Y vamos a alimentarlo Ya sea por medio del cable USB O por el terminal de 5V Y deben propadear estos 4 LEDs Como lo estamos viendo Esto lo que significa Es que el sistema operativo Debian IoT Hace su respectiva instalación internamente Al cabo de unos minutos Ya nuestra laptop lo reconoce Y bien, una vez finalizado este paso Vamos al siguiente Donde me sale una serie de direcciones IP Con su respectivo sistema operativo En este caso estamos trabajando en Windows Y escribimos la siguiente dirección en Google 192.168.7.2 Esperamos que cargue Y efectivamente nuestro Beagle está conectado Y ya podemos seguir con la siguiente configuración Ahora lo que haremos es configurar nuestro servidor local Por medio de PuTTY E instalaremos lo que es MQTT y WSOR Antes de esto Nuestra Beagle Bank Black No tiene acceso a internet Lo cual debemos conectar Un cable RJ45 Entre la Beagle y el router Antes de empezar con la configuración Nos dirigimos a la página nuevamente Aquí en las especificaciones Que nos brinda la Beagle Cuando nos vamos a conectar Vía SSH Estos son los parámetros Que están predeterminados Y aquí podemos ver el nombre de usuario Que es Debian En la contraseña TENPPWD La cual vamos a utilizar Para poder ingresar a las configuraciones en PuTTY Una vez estando en PuTTY Colocamos nuestra dirección IP Creamos una nueva sesión En este caso Beagle Bank Black Damos en guardar Abrimos Y seguimos la misma serie de comandos Que utilizamos Cuando creamos este servidor local Por medio del hubo Es decir Para ingresar al usuario Que nos da Es Debian Y la contraseña es TENPWD Tomando como base Uno de los videos anteriores Algunos códigos son similares A que en la Beagle Para tener los permisos de superusuario Es con SUDOZOOM Y la contraseña es TENPWD CD Para ir a la raíz Y ejecutamos el comando AGEC UDI Para la instalación de MQTT Es la misma Es decir AGEC ISAL MOSQUITO Y luego el mismo comando Y le agregamos la palabra CLIENT Claro Como en los videos anteriores Hacemos una prueba De que este protocolo Está funcionando Primero el código De un suscriptor de mosquito Y luego la parte Del publicador En un topic O canal específico Listo ya el protocolo MQTT Está funcionando excelente Ahora vamos a hacer La configuración De WebSocket Antes Debemos configurar El puerto de Apache Que predeterminadamente Es el puerto 8080 Debemos configurarlo A 80 Aquí en la carpeta de Apache Entramos en SAI ENABLE Modificamos el archivo Y cambiamos donde dice Virtualhost De 80 a 80 Damos control Damos control más X Para salir Y para guardar Luego cd Más dos puntos Para volver A la carpeta de Apache Aquí modificamos el archivo Que se llama Force.config Aquí donde dice Listener O sea el puerto 8080 Lo cambiamos A 80 Control más X Para salir Y para guardar Listo Ahora reiniciaremos Los servicios De HTTP Es decir De Apache Continuamos Con la configuración De WebSocket Con cd Nos dirigimos A la siguiente dirección Este es el mosquito Y a la carpeta Conf.d Y con el comando Touch Creamos el archivo Con el nombre De websocket Listo Ahora modificamos Lo que tiene Internamente Este archivo Con el comando Nano Puerto 1883 Para el protocolo MQTT Y 9001 Para el protocolo De websocket Una vez finalizado Control más X Para salir Y para guardar Ahora reiniciamos Los servicios De MQTT Y luego en la Vigol Oprimimos el botón De reset Aquí en put Automáticamente Nos saldrá Un error de conexión Bien Cuando reinicie La Vigol Ya vemos Que nos cambió La página De inicio De la Vigol Nos volvemos A conectar Vía SSH En putty Ahora lo que haremos Es clonar El repositorio De código abierto De highmq Para hacer Una prueba De conexión De MQTT Y websocket Bueno en el navegador A la dirección IP Le agregamos Lo siguiente Enlash MQTT Guiónmedio Web Aquí en host Colocamos la IP De la Vigol Y en puerto 9001 Y damos en conectar Luego nos suscribimos Al topi de prueba Y mandamos El hola mundo Y podemos corroborar Que la conexión Y todo el debido proceso Se hizo de manera Correta y exitosa En ese nuevo ejemplo Tendremos la conexión Entre el servidor local Y el módulo ESP8266 Todo eso a través De MQTT Y websocket Y trabajaremos En platformio IDE Ahora lo que haremos Es explicar El funcionamiento De nuestro servidor En la Vigol Band Con nuestro módulo IoT Lo primero que tenemos Es nuestro servidor local Y nuestro ESP Conectados al router En donde En el ESP Estaremos recibiendo Datos del módulo Peer Y también Mandaremos datos A nuestro módulo Relay Todo esto En tiempo real Aquí podemos ver Las conexiones De nuestro ESP Con nuestro módulo Relay de dos canales Y el sensor Peer Ahora lo que haremos Es crear un nuevo proyecto Colocamos el nombre Que deseamos En este caso 9 en cubio Un bajo relé Seleccionamos la OAR Y damos en finalizar Listo Una vez finalizado Nos vamos al apartado Librerías Para descargar La librería De UsoClient Listo Una vez buscada Seleccionamos esta Nos vamos a dar Los tres puntitos Y seleccionamos El proyecto Que creamos Una vez seleccionado Damos en instalar Para que finalice El proceso De instalación Una vez instalado Nos vamos al apartado De instalación Y copiamos Este fragmento De código El cual vamos a pegar En platformio.ini Para que se sincronice Las librerías Bien Pegamos Ahora especificamos Los baudios Con los cuales trabaja Nuestro ESP 115.200 Bien Ahora nos vamos a El main Bueno Lo primero que tenemos En nuestro main Son nuestras librerías Como segundo Nuestras variables globales Para el caso De la conexión A través de internet Y Nuestras variables Para el relé Y para nuestro sensor Peer En la parte del calva Tenemos nuestro topic Nuestro spy law Como lo hemos trabajado Anteriormente Y en el caso De la reconexión Nuevamente Tenemos Nuestra conexión A MQTT A través del módulo ESP Aquí en el setup Tenemos lo que son Los pines de entrada y salida Para el caso del relé Y para el caso Del sensor peer Los baudios 115.200 Para nuestra conexión A través de wifi Igualmente Va a contar hasta 50 En el caso de que Sea citosa Estaremos conectados En el caso de que No tendremos Un error de conexión Y por último Tendremos Nuestro sensor Peer Lo tendremos En alto y en bajo Y con A través de un topic Le daremos la opción De tenerlo Encendido O sea Captando movimientos Y también Le tenemos la opción De tenerlo Apagado Ahora lo que haremos Es cargar nuestro código A nuestro módulo ESP8266 Para corroborar De que todo Este Trabajando bien Listo Una vez cargado Abremos el monitor serial Y estamos conectados A MQTT Una vez conectado MQTT Nos vamos a dirigir A Google Para colocar La dirección IP De nuestro servidor local Más Slash MQTT Y un medio Web Slash Colocamos Nuestra dirección IP Nuevamente El puerto 9001 Y damos En conectar Una vez conectado Agregamos Nuestro topic Sería IOT Slash Peer Nos suscribimos Ahora Y mandamos El mensaje De on Y podemos ver Que el bombillo Se enciende En tiempo real Ahora off E igualmente Estamos trabajando A través de MQTT Y o eso Que en tiempo real Acá en el apartado De abajo Podemos ver Nuestro sensor Peer Esos son los mensajes De off Y on Que está Captando Y no Captando Movimientos Muy bien Todo trabaja Correctamente Hasta el próximo video Esto es el Internet de las Cosas ¿Qué es lo más? 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 ¡Gracias!